Muy buenas consoleros, consoleras, pcero y pceras. Hoy vengo a traeros un juego que se llama Devil Hunt. Un título que se lanza este día 17 de septiembre en PC y también en Nintendo Switch, si mal no recuerdo. Y más tarde salí en Playstation 4 Xbox, si mal no recuerdo. ¿Vale? Es un título que siempre me ha llamado mucho la atención y gracias al estudio tengo la oportunidad de probarlo. Porque ahora se llevan mucho los juegos los BTAM, estos de ir para adelante y pegando y demás, ¿sabéis? Y este título parece como un poco entre Darkseid, Darkseid, David McCry... Creo que un poquito tosco, pero gráficamente demás por juego no está mal. Y creo que artísticamente está bastante bien. Bueno, no es tan tosco. Seguramente el gameplay que yo vi como era un tío con un PC medio muerto que tendría... Pues claro, polería tosco. Pero a mí de momento me va fluido. A ver cómo el sistema de combate... Yo este juego que lo esperaba con mucha gana, desde luego. Lo que pasa es que ahora en septiembre salen todos los juegos, tío. Están, salen de septiembre, todos los juegos, niño. Pero todo, ¿eh? Pero yo quiero correr, tú no corres. Ah, vale, pulsando este y para adentro. Corre, corre. Corre, corre, payacuta que vuela, vuela por la estrella. Mira, por ahí hay bichos, se ha escuchado algo raro. Ahí viene, 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 corre, corre, que te pillo, ¿sabéis? Corre, corre, que te pillo. ¿Dónde estás? Ya, el tío va allí corriendo, ¿sabéis? La ciudad llama. Parece que nosotros de momento no... No recordamos nada, ¿no? De momento eso parece. Te voy a decir que llevando las cadenillas ahí al lado. El tío por lo que está mal. Artísticamente parece como si visualmente quisiese imitar Daymackry, ¿no? Daymackry 4. Había un demonio grande, pero se ha pirado, ¿o está aquí? Ah, vale. Bueno, no están toscos, ¿eh? Como yo pensaba. No está mal. ¿Por qué me dice R? ¿Por qué me dice R? Pasará para rematarlo. Ahí está, ¿eh? Debemos sacar el corazón y todo. Ok, yo no me puedo cubrir. No puedo saltar. No puedo saltar. O menos tiene nada que ver con mis buenos horros putores de McGrath 5. Pero vamos. Que de momento me gusta bastante. Un juego que sabía que era... Bueno, no es muy famoso. Debería hacerlo porque este juego pasa en un indie. Coño, los indie de luego cada vez se superan más. Porque un indie tirado triple A. Tengo que encontrar otro camino. Tengo que encontrar otro camino. Lo que ha dicho no es como... No sé, pero no es lo que quería. No sé. No sé, pero... No sé. No sé sé qué pieno. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya está en ruedas, así que seguro que no me dejarán de redecorar. ¿Dónde vas? Lo que yo no veo que yo pueda hacer... Ah, ahora sí. Ahora podemos hacer cosas nuevas. Esto está cañero, ¿eh? Más que el Demacrai me recuerda más al... ...al DMC, ¿eh? Que era el rebote de Demacrai que hicieron. Yo estoy aquí buscando a ver si veo algo de exploración, pero aún no hay nada de exploración. Verá que es grandecito, ¿no? Espero que no haya objetos coleccionables y nada. El juego está viendo que está guapo, ¿eh? Este juego ya sabía que no iba a defraudar. Es que tengo que pasarme ya War 5, ¿sabéis? Tengo que pasar Blasphemo... Tengo que pasarme este, ahora voy a tener que pasar el Zelda... ¡Qué barbaridad, vamos! Tengo que pasarme un poco. Tengo que pasarme otro camino. Tengo que pasarme un poco. Y he reventado, ¿eh? ¿Qué pasa? Me he quedado pillado ahora. Se va a quedar el muñeco y pensando en el personaje Tic Tac, Tic Tac. Me he perdido por mi sueño. Voy a verlo de nuevo. Es mi pesadilla. Parece que el tío tenía pesadillas con él o algo. O sueños porno. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo lo he encontrado, ¿eh? ¡Grande! ¡N Praise Spanish! ¡No, no! Que Jenkins atracias1 Un poco dardero. ----- Esto salve. Me tiene desaparecido, ¿sabes? udh se me cae y todo me han matado es que hay cosas que no quiero todavía, por ejemplo cuando sale la exclamación a la cabeza yo no voy a dejarlo y fijo ni nada, ¿sabes? este paso ya he morido la música es esta vital de mccry pero nada se me cae la canción ¡Suscríbete al canal! 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 su barquita pero ya algo es capaz de ser hasta la isla suya y todo, eh. Pues capaz, seguro. Estoy mirando la hora porque debe hacer varios gameplays. Quiero progresar y hacerlo ya todo. Mira, aquí ya nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa? Es que debería haber un momento que me avise. Eh, está, me preto para el coche. Algo para que me avisa a ti. Tengo unas calores en el cuerpo, de verdad, eh. La ordenador que lo estoy escuchando. Aquí tenemos el edificio de Iron Man. Y yo pongo la otra calores y todo eso. Esto con encima. Vamos, estoy. No estoy, vamos. esto nada o no, la verdad que es para adelante, para la escalera, píntalo, píntalo, tú, 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 tú. Aquí un tío malote que dirá, bueno, usted me debe dar. Finalmente decidimos aparecer. ¿Te has dormido? Espera. Hey, escucha. Corta la mierda, Desmond. ¿Quieres venir aquí en broma? Tienes una responsabilidad por una vez, ¿no? Esta compañía, mi compañero maldita está en la casa de San Francisco. Y eso está en ti. ¡Tú y tus malditas decisiones! ¿Yo? Oh, no, no. Tu tenías una responsabilidad. Tu dijiste que era un buen negocio también. Estabas feliz de firmar, sabías los riesgos. Pero ahora no está en nuestro camino, es mi decisión. Es yo quien me confundí. ¡Vale! Dice eso porque te confundí, Desmond. Te le daba libre de agua porque esperaba que aprendas algo. Debería haber sabido que sería demasiado. Fue un error. ¿No crees que eres un poco traumático? Debería decirte que hacer esto es correcto, pero puedo ver que no sabías cómo. Y pienso... Y sé que lo mejor que intentes, sería otro riesgo para el futuro de la compañía. Sería como ofrecer la alma a Lucifer, ¿sabes? Que flipa de ello, ¿no? Que flipa de ello, ¿no? No. 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 No quiero verlo. Por favor. ¿Qué tal? Pero no vamos. Otra mismo... ¿Quiere irme? ¿Va a llegar a Lucifer, imagino, o no? Y dice, ya tengo puesto empresa. Esa, que es muy guay. El combate de mañana. Mi padre no... Mira, estoy bien. No necesitas preocuparme. No, ¿eh? Es solo la lucha más importante de tu carrera. ¿Cristin estará ahí? No, no. Sabes que ella es sobre mi lucha. Y después de lo que he planeado para ella. Estarás bien, ambos de ustedes. Escucha, tengo que ir. Así que nos vemos ahí, champ. A ver, este juego tiene sus secuencias... Es plan interesante, vamos. Estamos tratando de lo que ha pasado. El tío se iba a casar, ¿no? Con su mujer, ¿no? Hola, chico. Hostia, qué fea es la hija de puta. Tiene cara de fulana, ¿eh? Vamos, entra. Estaba esperando por nosotros. Se ve que a este tío ya está subimos para arriba con eso. Porque de allí la foto de la casa, tío, hasta esta más caída. Parece que llevo un traje de plástico embutido, ¿eh? Bueno, qué romántico. Cristin. Quiero saberlo. No es fácil de saberlo. Estás amistad. Estás hermosa. Estás inspirado. Entendiste. Te amo por quien eres y por quien me quieres ser. No importa donde estoy, sé que por tu lado es exactamente donde debería ser. Y... Quiero estar contigo siempre. Así que... Kristen... ¿Me casas? Ahora dice que no. ¡Uy! ¡Uy! Bueno, el tío sabemos que es romántico, ¿no? Aunque la haya hecho la tía bestiza, porque el tío está para hacer la misma ropa todo el día. La tía se alegra un poco más para pedir el matrimonio. ¡Ah, ya! Buenas tardes. El tío está apretado, por lo menos. Maravilloso. Quizás aún un poco duro. ¿Te preocupes si no me levanto aún? Me... me corté el día. ¿Te lo hiciste? ¿Cuándo... Espera, ¿te sabías? Estás a la lucha hoy, ¿no? No, no... No, no... No entrené tan difícil para volver ahora. ¿Te preocupes si te entrenas alrededor para practicar tus movimientos? ¿Mas movimientos no han practicado suficiente? Ok, ok. Te amo. Sí, te amo. Sí, te amo también. ¡Ay, mía! Me imagino que tengo que ir para mi gimnasio personal. Un super gimnasio ultrasonico. Lo que no me gusta es que no tiene ningún punto fijo, ¿sabes? Ah, ya está. Acabó. Me voy ya. Vale. Ya está. Me están tardando siete cosas para atornudar. Mira, hasta esta puerta está al coche. Eres como Goku también, ¿eh? A ver qué ropa te va a poner, ¿no? Hostia, está saltando unas calores que te cagas, ¿eh? Dios, bueno, está guapo, ¿eh? Ok. Ahora estoy listo. Eh, ¿dónde está la puerta? Se supone. Clagez. Mira, este esposo va a caer como todos los otros. Corre para adelante, ¿ya? Porque Atu no corre aquí. Es por estar nervioso un poco, ¿no? Vamos a ponerle un buen charraco que verás. La tía no estaba a la ventaja, está acertándola, eh. Oh, el tío se está apetado, eh. Más que el mío. En unos momentos veremos a quiénes de estos luchadores la Lady Luck va a estar a sorrir en la noche. ¿Es nuestro héroe de la ciudad, Desmond? ¿O el desafiador de fuera de la ciudad? ¡Nos todos! ¿Qué diablos está haciendo aquí? No, no, no. Mira, 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 mira. Ok. Hostia. Ya la he tomado, eh. Es que debería cubrirse. O sea, mira, tíos están demoniados, eh. Es que debería yo de cubrirme o algo, eh. Ya. Ah. 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 Están van a romper aquí. Ah. Uff. Es que paraízar, ¿no? ¿Qué es el padre, no? Bueno, o sea, ahora mismo tengo que ir. A la cama, ¿no? ¡Hostia! Yo lo sabía, os lo di yo con la foto no, ¿eh? Os lo di yo con la foto, ¿eh? Os lo di yo con la foto, aquí hay un trío o algo, ¿sabes? ¡Eres muerto, madre! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! ¡Eres muerto! Esto me pega, ¿sabes? ¿Tú llevas un día? Tú llevas 24 horas, pero vamos. Y así te he hecho polvo por cosas, ¿eh? O sea, su mejor amigo está follándose a su mujer en su propia casa, ¿eh? Con su propio champaguitos, ¿eh? Qué puto, ya lo dije, digo, la tía está muy puto con ese traje, ¿eh? No, no, ¿eh? Es solo la lucha más importante de tu carrera. ¿Será Kristen ahí? Yo tengo una pequeña secuencia en juego este, ¿eh? Ah, se ha matado Yo me decía antes, digo yo En verdad Es chungo esto Porque Yo, tú imagínate que te pasa todo esto En 24 horas, ¿eh? Para la piel tipo este En 24 horas, ¿eh? Y yo, en 24 horas Todo eso es chungo Pero chungo tela, ¿eh? No vamos que la gente se quita en medio, ¿eh? Tú, tu padre te echa Tú, una cosa que a ti te gusta Claro, que lo muevo yo, ¿no? Una cosa que a ti te gusta Te quitan No legalmente Ya te encuentras tu mujer Ha acostado a hacer con tu mejor amigo Ah, que te va a ir al campeonato Oh, qué bien, ¿no? Ay, qué romántico, dice la otra La otra, la vez que te pego, ¿eh? Esto no corre ya Este ya Iré a hacer Del colega Del otro petado El colega del entrenador No, era ese que ganó el torneo Ese, el combate No, no me ha mandado al infierno, ¿no? Oh, jesús, eso huele ¿Dónde estoy? ¿Qué diablos fue eso? Estoy de aquí Debe tener que ir a dar un abrazo, ¿eh? Parece que la parte de principio Sea al final del juego, ¿no? O casi al final, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de aquí Yolubines, como veis el juego está De puticia madre Yo me despido ya Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Vídeo, ¿vale? El juego la verdad que está Pero guapo, pero... ¿Qué es este lugar? No se ve natural Hay que estar comiendo, ¿no? Yo me voy a tener que matar, ¿quién sabe? Pero guapo, vamos que sigo jugando y todo ¿Sabes? Si a veces está ahí, a veces comiéndoselo ¡Ey! ¡Leave eso! Deja de hacerlo que se lo comas, ¿eh? ¡Ey! Vamos a pelear, a ver que hacemos. Vamos a mirar, bloquear con el gatillo, como te lo opones. No, nada, ya vamos bien, ya por aquí. Como me gusta que tenga muchas secuencias pero cortitas, ¿sabes? Bueno, yo voy de aquí. Me despido, Yolo Guinness. Hasta la próxima.